Mi jefa, te quiero aquí a las 10 He dicho ¡Caso cerrado! Yo a las 4 a.m. Nazis ¡Crisis! ¡Tienes novia! Te dice ¡Nunca cambies, amor! Te dice ¡Tienes que cambiar! ¿Por qué? ¿Por qué? Te dice ¡Has cambiado! ¡Me manda a ch... ¡¿Qué?! Agio, agio, lo que callamos los hombres Este es un mensaje para todos los hombres Tenemos que parar todo esto Agio, agio, ¿qué fue lo que dijiste? Agio, agio, nada, amor Gracias a Dios, ya falta menos para mi carro Si sueñas algo, realízalo Punto Fracasar está de moda Mi momento ha llegado Como cuando cuentas en los dedos cuántas veces te mandaron a la friendzone Oye que eres el sujeto Yo soy el verdadero sujeto Si Iphone Iphone Hasta acá me llega el olor a la pobreza Disculpe, señor ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? El 100% ¿Estás escuchando? Oye, sí Damn El futuro es hoy ¿Oíste viejo? Wow, 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 wow Será una basura para ti, pero para mí es una genialidad Ahora sí, en serio Ahora sí Ya no voy a comprar tonterías Hey there El mundo se consume en dinero, el 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 dinero, aprende algo ¿Y cómo te trata la vida? ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Cree que asuste a los niños? Ya A los niños Les va a dar pesadillas a los padres Cuando repruebas por primera vez en la universidad Ese día algo cambió dentro del 8 Algo se quebró Cuando te toca un equipo, no, pero ganan gracias a ti Por suerte, yo soy poderoso Cuando estás comprando huevos y ya se pasó del kilo Bájale de huevos, wey, bájale, bájale de huevos Soy profesor de matemáticas Y en una clase hay una niña y un niño que hacen muy buena pareja Y me gusta shippearlos Un día tenía que hacer un trabajo en pareja Y los puse juntos Al día siguiente, los vi besados en el pasillo Los niños necesitan un héroe Cuando me dicen que soy re mujeriego Y hablo con todas Te vaya, ¿cómo te explico? Está vacío Cuando no puedes pasar un videojuego Y le pides ayuda a Diosito ¿Pero qué? Yo voy a mi destino y voy a ganar Agente inmobiliario Murieron 20 personas en esta casa Familia en las películas de terror Menos, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Me gustas Como dice el dicho El que no arriesga, no gana Estoy enamorado de ti desde que te conocí Rosy, me agrada este chico Lo lamento, ya tengo novio Y me das asco Pobre cosita fea Tú no tienes Mamita mano ¿O que tú no tienes mamita mano? ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Máximo ahorro Nutri Edición coleccionable Por poco y lo tiro Estás bien pendejo Bien pendejo ¿Te vas a bañar? Voy saliendo de bañarme A ver Taque sabroso Amor, me echaron del trabajo Y tuve que vender el carro Mamá siempre decía La vida es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar Quisiera amanecer con el optimismo De este pendej ¿Qué pedo? ¿Qué pedal? ¿Qué hi-s? ¿Qué rollo? ¿Qué pedo pinche Pablo? Hijo, descárgame Whatsapp Pero mamá En ese celular no se puede Descárgamelo O no sales No se me secó el uniforme, profe A ver, a ver ¿Qué pasó? Cuando escuchas una pelea Pero suena un tiro Junsu clara en la sombra No entendí Había una vez un perro Llegó otro Y eran dos Eso se llama Tener una inteligencia Privilegiada ¿Qué pasa? Hoy empiezo la dieta Hamburguesas Otros Oye, tranquilo viejo ¿No les pasa que cuando están acostados Sienten una presencia maligna a su lado? Luego recuerda que están casados Advertencia número uno Bájale de huevos wey Bájale, bájale de huevos Los lujos no dan la felicidad Atentamente, el Michi Rosy, me agrada este chico Mi cara cuando mi abuela me cuenta algo Que ya me había contado por Tres millones doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos cuarenta y tres veces Pero no le digo nada Porque la amo mucho Y no quiero lastimar sus sentimientos Soy fan de este hombre Ah Nueva moda Tacones para hombre Ya es una realidad Charles, el mundo No es el mismo de antes Os pido mucha atención Porque en internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de... Deberías llamarte Bob elegante Vivimos en una sociedad donde no hay sistema Yo esperando que se despierten mis tres fans Para subir memes Siempre he admirado a los hombres exitosos Cuando tu hermano dice que es el rey de la casa Lo único que serás rey es el reino de los estúpidos El doctor Por favor, cuiden a su abuelita Debe guardar reposo No puede hacer cosas que pongan en riesgo su salud ¡Suscríbete al canal!